Yo, Estela Yo, Yo Pinto, Guatá Perfección Cerveza más pan con jamón Así no se sabrá Perfección 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 ¡Vamos a Luf! 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 ¡P labour a La Estela! Estela Y me tira una ura una Y me pingo Una estela Que se congela Estela No tiene comparación Si vale mil pesos Estela 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 ¡Adiós! ¡No te paro! ¡Parece una ferratería!